El grabador Leo Acosta fue uno de los máximos exponentes de la litografía en México. Nacido en Alfajayucan, Hidalgo, en 1932, Leocadio Acosta Falcón estudió en las clases nocturnas para obreros y empleados que impartía la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, mejor conocida como La Esmeralda, entre 1955 y 1960. Ahí fue discípulo de Pedro Castelar, Benito Meseguer y Feliciano Peña. Posteriormente, estudió otros cinco años en la Escuela de las Artes del Libro, hoy Escuela Nacional de Artes Gráficas, fundada por Francisco Díaz de León y donde se dieron cita los grabadores más ilustres que ha dado nuestro país. En 1965, fundó en La Esmeralda el taller profesional de grabado junto con Ignacio Manrique y Carlos García Estrada. Entre 1969 y 1970, estudió litografía en el taller de Henri de Pré en París, ciudad donde tuvo la oportunidad de llevar a cabo algunas de sus más importantes exposiciones, como aquella en la prestigiada Escuela Nacional de Artes Decorativas. Gran pionero de la gráfica experimental, en 1967 se integró al grupo denominado Nuevos Grabadores, junto con personajes de la talla de Susana Campos, Carlos Olachea, Jesús Martínez, Valdemar Luna y los propios García Estrada y Manrique, de quienes ya habíamos hablado. También formó parte de la Sociedad Mexicana de Grabadores. A partir de 1979, se hizo cargo del taller de litografía en la antigua Academia de San Carlos, donde dio clase hasta su jubilación en 2002. Por su taller, pasaron muchas generaciones de artistas interesados en los secretos de la litografía, incluido quien esto escribe. Ahí pude comprobar el enorme respeto que tuvo en el medio, pues continuamente era visitado por diversas personalidades, casi siempre en busca de consejos. Asimismo, desde 1974, trabajó como editor en su taller de la Colonia Roma, donde realizó tirajes para muchos de los más importantes artistas de nuestro país, como Roberto Montenegro, Francisco Corsas, Juan O'Gorman, José Chávez Morado, Raúl Anguiano, Guillermo Zapfe, Luis López Loza y Federico Silva, por nombrar solo a unos cuantos. Siempre tuvo un enorme cariño por su estado natal y desde muy joven cuidó tener amplia presencia, exponiendo con frecuencia e impartiendo cursos y conferencias. Sus aportaciones han sido tan apreciadas que en 2006 decidieron ponerle su nombre a una de las galerías estatales más importantes de Pachuca y en 2018 recibió por parte del gobierno hidalguense la presea Pedro María Anaya.